El clásico Simón Bolívar del año 1979 La largada es bastante pareja, trata de venirse Cocoduro con el caballo Libre Pensador y Paganini y también Tonka, igualmente Cancún por la parte interior y Sombrío por el centro a ocupar los primeros puestos Hay hasta 6 ejemplares luchando en el primer lugar El caballo Libre Pensador viene junto con Sombrío a pelear el primer puesto y también Cocoduro en el cuarto corre Cancún En el quinto Tonka con Paganini, luego quemar Continente Después avanza Negro JR con el caballo Planificador Más atrás pequeño Apache Auroreño, Alecrim Negresco y no limpia Rienda Nueva y en los últimos puestos los ejemplares Guadamil y el Catalán Está dominando Sombrío el clásico Simón Bolívar de la temporada oficial de 1979 Los primeros 400 metros en 23 segundos y un quinto con el caballo Sombrío El número 12 adelante En el segundo corre el caballo Cocoduro muy bien colocado En el tercero avanza Cancún con Libre Pensador Luego Kemal Paganini, Continente, Pequeño Apache, Negresco, Tonka, Negro JR Después corre Planificador, luego Rienda Nueva, Alecrim junto con el caballo Auroreño Y también se está quedando ahora en los últimos puestos el Catalán y Guadamil La pelea es con Sombrío adelante en 1-13-3 los 1200 metros Mientras que el caballo Libre Pensador insiste en la pelea Y también Cocoduro con el caballo Cancún mejora mucho desde el fondo el ejemplar Continente Y también el caballo Negresco que corre pegado a la baranda interior Ahora Auroreño comienza a descontar ventaja por el lado exterior de la pista Está dominando la situación Libre Pensador Y Negresco por dentro de un viaje se viene a la punta pasando la milla en 1-39-4 Pero tendrá Negresco que resistir el avance del caballo Auroreño Que corre mucho por fuera cuando están ya girando la última curva Entran ya en la recta final Negresco dominando al caballo Auroreño Que se le viene encima Negresco está crecido en la punta Auroreño insiste en la pelea pero el caballo Negresco está duro en la punta El hijo de Polifoto se le viene a Negresco el pupilo de Julio Ayala Dominando el clásico Simón Bolívar del 79 Y no hay nada que hacer Negresco para todo el mundo Viene Alecrim para el segundo puesto Y les ganó Negresco el pupilo de Julio Ayala Segundo Alecrim Tercero Auroreño Cuarta Inolimpia Quinto está llegando el caballo Guadamil Quinto está llegando el caballo Quinto está llegando a la piscina En esperanza que no haya un caballo But every day I'm all confused As the saints turn into sinners All the heroes and legends I knew as a child Have fallen to idols of clay And I feel this empty place inside So I pray that I've lost my faith Show me the way Show me the way Take me tonight to the river And wash my illusions away Please show me the way And as I slowly drift to sleep For a moment Dreams are so red I close my eyes and know there's peace In a world so filled with hatred Then I wake up each morning And turn on the news Find we've so far to go And I keep hoping for a sign So I pray I just won't know Show me the way Show me the way Bring me tonight to the mountain And take my confusion away And show me the way And show me the way And if I see your light Should I believe Tell me Tell me How will I know And be out The sun is birison And of my sight For a flame And I Перًا And show me the way ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!